Así es, continuamos disfrutando de mi cumpleaños en esta mansión de Cabo Rojo con todo mi corillo, papi, donde le hemos pasado de show Chequéate esta piscina y todos los espacios están de lujo pero el mejor lujo es tirar a mi esposa en la piscina Nada mejor que eso Los desayunos han sido definitivamente otro nivel porque todo lo que se le echa en la tela sabe mejor Yo, mi, yo, mi, yo Tu aguiti No sabe de ahí con una cafetera Él está intentando de ahí con una cafetera pero no sabe enbregar con la cafetera Pero si es por el body language ese que está en la cafetera está como que colgado Demasiada tecnología para mí Hoy, segundo día en Majestic Oasis con mi corillo ¿Cómo está este corillo aquí? Eh, 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 qué pasa, qué pasa que no tengo en el agua Eh, ok, señoras y señores momento de la verdad Francisco, directamente desde donde? De Levitán, Puerto Rico Y... Puedes respirar No, reviví Una, dos, zumba Oh, estás vivo Vamos, una, dos, tres Ahí está, ahí está Oh, Dios mío Sin duda alguna algo de los que nos ha encantado de este lugar es que el perro puede correr por todos lados y pasarla, de hecho, igual que nosotros Y los yernos también Qué risa Bueno, el caso es que la hemos pasado súper bien en este espacio donde no hemos tenido que salir para nada a ningún otro lugar O sea, todo lo hemos hecho en la casa Oh, de hecho Ok, les voy a enseñar estos chamaquitos Miren, miren estos, miren los ratos Miren los ratos, miren los ratos Miren los ratos, todos Todos y cada uno de ellos Están en una piscina con camisa Así no se hace Porque cuando tú entrenas Ahí tú estás fuerte Bragado Así como yo Muy bien, el pejo está ahí Vamos a hacerlo de una De una Oh, my God Cuando llegues aquí, entonces hablamos ¿Quién es el padrino? ¿Qué padrino? Ahí vienen dos incórdios Pero Miguel y yo somos demasiado fuertes Me quieren tomar Veo las intenciones Hasta los mocos que me salieron Una, dos, tres Oh, esa es mi hija Esa es mi hija Pura padre, ¿verdad? Miren, miren, cuando tu corillo Cuando tú tengas un chef personal ahí Mira, mira Los tomatitos picados La lechuga ahí ¿Cómo es que se llaman estos hamburgues de salmón? ¿Qué más tenemos aquí? No sé Son unos hamburgues vegetariano En el de salmón Un hamburgues normal Hijos dos Hijos dos Miren, miren para allá eso Ah Chef quemadito los hizo, ¿verdad? Ah Yo estoy en paz porque yo tenía cuatro cartas Y tenía el de soltar las cuatro cartas Y yo iba a ganar No están grabando a mí peleando con esto Yo sería incapaz De cogerte a ti tratando de hacer trampa para ganar Ellos son los que me están haciendo tan Ganaste Pues si se estaban viendo las cartas Los dos Ok Lo que resolvimos es este problema familiar Regresamos en breve Solo contigo Digo, digo Yo siento el amor De la forma que nunca Digo Entre tu cuerpo y el mío En fin Si quieren saber un poquito más de información Sobre esta casa Pueden chequear en la descripción de este video Que voy a dejar el link Donde pueden ir Y ver cuánto cuesta Cuántos días Dónde está la disponibilidad Y toda esa vaina De verdad que los espacios están de show Se las súper recomiendo He pasado uno de los mejores cumpleaños de mi vida En este lugar Se llama Majestic Oasis En Cabo Rojo Nos vemos Bye Adiós Adiós Bye